¡Suscríbete! ¡Volvemos para arriba! ¡Suscríbete! 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 ya resulta familiar vale aquí tenemos el time to kill de todas las armas vale y luego más tarde pues tenemos todas las clases de todas las armas vale tenemos fusiles de salto mode warfare cold war vanguard más adelante también traeremos mode warfare 2 y así sus fusiles ligeras tácticos fusiles de prisión escopetas y pistolas entonces por ejemplo quieres un subfusil de cold war la ots entonces te vas a su fusil cold war y lo buscamos por la ots que está ordenado yo creo que alfabéticamente no entonces vamos bajos bajamos bajamos y tenemos la ots por aquí dos clases por ejemplo de movimiento y aparte un vídeo a lo mejor si hemos hecho un vídeo de la ots lo tenemos ahí vale así que os recuerdo esta nueva página web que hemos hecho hace un tiempo vale lo tenéis a vuestra disposición totalmente gratuitamente ok os traigo dos partidas jugando con el suisse y lo acompañamos con la arma guerra vale y para mí la mejor clase para el suisse sería silenciador gru el cañón de reconocimiento el láser de 5 milivatios serpiente y cargador rápido vale tenemos el caño de reconocimiento que nos da velocidad de bala para que la bala llegue antes a su objetivo tenemos 5 milivatios y serpiente para la velocidad apuntado y luego el cargador rápido para recargar antes te puedes poner 7 proyectiles también te puedes poner bruiser y también puedes poner raider o sin culata lo que más te guste pero yo prefiero el cargador rápido incluso también puedes quitar el cargador rápido y poner la mira por 6 que aunque no lo ponga la mira por 6 te ayuda a la velocidad de apuntado pero prefiero el cargador rápido de todas las opciones luego el silenciador del gru nos da alcance ese alcance hace que el arma mate de un de más metros de un tiro a la cabeza recordamos que el suisse es un es un sniper agresivo que sólo mata de un tiro a cabeza hasta cierta distancia a partir de esos metros aunque le des en la cabeza no le vas a matar a no ser que no tenga todas las placas vale entonces el gru nos aumenta el alcance si por ejemplo es un ejemplo el swiss tiene 30 metros de matar de un tiro a la cabeza puedes poner el gru que nos aumenta ese alcance y a lo mejor matamos de un tiro a la cabeza hasta los 35 metros por ejemplo vale pero puedes ponerte en vez del gru el atenuador de sonido que hace que apuntes más deprisa eres más agresivo llegas a apuntar más deprisa no cuestión de gustos yo el único cambio que la haría sólo sería o poner atenuador de sonido para apuntar más deprisa o el gru para tener más alcance en mi caso prefiero el gru y lo acompañamos con arma de guerra amplificador retroceso el último cañón la mira raptor slate la culata de armazón el tercero ventaja estabilizador ventajador rapidez trasera cinta acople armazón munición susónica y en vez de 55 balas le pongo el de abajo el de 42 porque estamos jugando en solitarios vale así que nada espero que os guste la partida si disfrutáis comentadme que te les ha parecido suscribir si no estáis activar la campanita para que os avise de cuando se ve unos vídeos y nos vemos el siguiente un abrazo esto es algo magnífico eso es lo normal que está tirando alta cohetes eso es hay que tener un enlace ua v enemigo en activo hijo de perra Enemigo defendiendo sobre la zona 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde está el de puto escudo? ¡Suscríbete! ¿Has visto un arroce de pie por ahí? Lo he imaginado. ¡Jumbi, jumbi! ¡Hola! ¿Cómo va todo? ¡Tranqui! ¡Más me lo he imaginado! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! GG, Hanzo, GG Y otra caja, por si acaso. Y arriba espero que suene a otra caja, incluso. Sí, y aquí arriba otra caja. Sí, y aquí arriba otra caja. Sí. Estoy muerto. Sí, y aquí arriba otra caja. Sí, y aquí arriba otra caja. Sí, y aquí arriba otra caja. Ya no vuelve. Sí. 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 Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Estaba el día bien? No, no me quedé sin bala, yo creo, eh. Tenemos uno aquí en esta esquina. Buenas tardes. ¡Hostia! No está el perro este. No lo he matado yo. ¿Quién me lo ha matado? Tengo uno debajo, creo. ¿Por qué no estamos volados? ¿Por qué no estamos volados? No queda más tiempo. ¡Suelidos con organizados! ¡Gas en camino! ¡La zona segura se ha tratado! ¡Cuál es la pregunta! OLE UAU enemigo en activo Jole, malemía UAU enemigo en activo Creo que ha hecho joder Creo que ha hecho joder ¡Jole! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jole! ¡Jole! ¡No! 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 ¡Makabala! ¡Ostia tu! ¡Ataque aéreo de precisiones! ¡Aquí Fénix 3! ¡Ataque en camino! ¡Ataque en camino! ¡Ataque en camino! ¡Buenas partidas! ¡Qué buena partida!